La velocidad de crecimiento sigue ralentizándose y parece que estamos entrando en una estabilización en la incidencia tras el ascenso que hemos venido observando las semanas anteriores. La quinta ola muestra signos de debilidad en la comunidad. Los contagios entre los más jóvenes se reducen, pero la noticia negativa es que aumentan los casos entre los riojanos de más edad. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y este incremento de los positivos entre los mayores tiene su peor consecuencia en las residencias. Hoy Salud ha comunicado dos nuevos fallecidos en estos centros. 15 en los últimos nueve días. Tres siguen siendo las residencias con usuarios afectados. La buena noticia de la jornada es el importante descenso de los casos activos. Bajan sobre todo en Logroño y en Calahorra. Mientras, en los hospitales, la situación mejora en planta. Hay 20 altas en el Hospital San Pedro. Y en la UCI, el número de ingresados, también de 100 de 10 son las camas ocupadas por enfermos muy graves de coronavirus. Dos menos que ayer. Y en Logroño, el yacimiento arqueológico de Balbuena se abrirá al público a principios de septiembre. El convento está como ruina arqueológica intacta, las murallas del siglo XIX están intactas, los campos de silos altomedievales también. Todos los niveles arqueológicos de las sucesivas ocupaciones que ha tenido este lugar se conservan muy bien. Las obras de restauración que comenzaron hace dos meses avanzan a buen ritmo. Ya se ha instalado la puerta municipal, se ha mejorado el firme del camino, se está colocando la plataforma de madera para acceder al interior de la iglesia, así como tres nuevos puntos de observación. Y en Deportes siguen las presentaciones de la Unión Deportiva Logroñés. El equipo de Mere Remoso ha presentado esta mañana a dos de los últimos en llegar. Se trata de Simón Miralles y David Ramos, que ya llevan varios entrenamientos con el resto de la plantilla. Ambos jugadores han debutado incluso en los amistosos y se piensa en los objetivos de la temporada. Mere Remoso Mere Remoso Bueno, ahora mismo pues he llegado al máximo, lo mejor posible al empiezo de la Liga y nada. Al final esto va a ser partido a partido. Los equipos, hay muchos equipos buenos, pero bueno, seguro que vamos a intentar quedar lo más alto posible de la tabla. Está aumentando la edad media de los casos afectados. Es esperable que cuando aumente la edad de los casos también aumente la gravedad de los mismos y el perfil de las personas que requieren atención sanitaria. Y esta quinta ola está cambiando el foco. Mientras la situación entre los más jóvenes tiende a estabilizarse, ahora aumenta la edad media de los afectados. Hay más contagios en personas mayores y en residencias y es aquí donde las consecuencias son dramáticas. En esta jornada, dos usuarios de estos centros se vienen a unir a la insoportable lista de riojanos que han perdido la vida por la enfermedad. Se trata de dos hombres de edad avanzada. La situación en las residencias evidentemente no es buena. Tras meses libres de COVID, la pandemia ha vuelto a entrar en estos centros con consecuencias devastadoras. Fue la semana pasada cuando el Consejo de Gobierno estableció test obligatorios para las visitas y mañana de nuevo el Ejecutivo revisará la situación y no se descarta implantar más restricciones. Yo creo que la situación en residencias no es buena. Ya lo explicó el consejero Rubio la semana pasada. Ya se han adoptado medidas también en residencias, además de las que están incluidas en el plan de medidas. Y la propia Consejería de Servicios Sociales irá evaluando cuál es la efectividad de estas medidas para ver si adoptar un nuevo set de medidas a lo largo de esta semana entrante. Las residencias han devuelto a La Rioja el escenario más negro. Ocho muertos a lo largo del fin de semana, a los que se han sumado dos más en esta jornada dibujan un escenario dramático. Sin embargo, no todo son malas noticias. La velocidad de crecimiento sigue ralentizándose y parece que estamos entrando en una estabilización en la incidencia tras el ascenso que hemos venido observando las semanas anteriores. La pandemia se relaja entre los más jóvenes, pero cobra fuerza entre los mayores. Especialmente elevadas en la población de 10 a 19 y de 20 a 29 años. Pero en esta semana, a diferencia de las semanas anteriores, vemos que estos grupos de edad empiezan a reducir la incidencia y el número de contagios que presentan. Está aumentando la edad media de los casos afectados. Es esperable que cuando aumente la edad de los casos, también aumente la gravedad de los mismos y el perfil de las personas que requieren atención sanitaria. La mejor noticia de la jornada es el importante descenso de los casos activos. Lo hacen con especial fuerza en Logriño y Calahorra. La capital resta de golpe 67 contagiados y baja de la barrera de los 900. Mientras, en los hospitales, la situación también mejora. 20 son las altas que se han dado en la planta del San Pedro en las últimas 24 horas. Una mejora que también se nota en la UCI. La unidad de críticos cuenta con 10 camas ocupadas, dos menos que ellos. Sí, 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 ya estoy. Sí, sí, ya estoy. La que continúa es la vacunación y los menores de edad ya están concertando. Su cita. El sistema permite hacerlo desde los 16 años en adelante. Es un gran paso porque les abre un poco las puertas a la normalidad. Así lo ven ellos, los jóvenes a quienes hemos acompañado en Rija Forun. Teníamos muchas ganas. Hemos visto vacunarnos a nuestros abuelos, a nuestros padres y era como nosotros cuando. Y ese día por fin les ha llegado... Vayan enseñándome todos el mensaje del móvil. Pase. ...gracias a la autocita. 11, 40. Había ganas, muchas ganas. ¿Por qué? Porque yo creo que es la única forma de salir adelante de la pandemia. Para que se acabe esto ya y poder empezar a hacer vía normal cuanto antes. Creemos que este es un gran paso. Un gran paso que les permite abrir un poco las puertas a la normalidad. Pues por lo menos podemos viajar porque me acuerdo que para hacer un viaje nos pedían el certificado de vacuna y tal y nosotras no teníamos nada y no sabíamos qué hacer porque casi no te puedes mover. Viajar y poder quedar tranquilamente con todos los amigos. Ya no tema salir por ahí, eso ya es lo de menos, pero yo qué sé, viajar y esas cosas, ahora que somos así que podemos. De ahí que a algunos no les haya importado desplazarse para vacunarse cuanto antes. Nosotros somos de Autol pero en Calarra no hay sitio para vacunarse y hemos venido aquí a Logroño porque aquí había todos los días libres y ahí en Calarra nos ponían hasta el día 10 o el día 11 para vacunarnos y hemos dicho de venir aquí. Son jóvenes pero sobradamente concienciados. Y eso que hay quien no puede ver las agujas. Me dan pánico las agujas. Me veo muy concienciada, así que hay que vacunarse a pesar de que no me guste. Los jóvenes queremos vacunarnos, aunque también hay gente que tiene miedo, como en todas las edades, yo creo. Sí, sí, eso pasa en todas las edades, pero sí, yo sí que estoy viendo a los de mi edad que teníamos todos muchas ganas. Julio, no fue un mal mes para buscar trabajo en la comunidad a lo largo del pasado mes. 136 personas abandonaron las listas del desempleo en La Rioja. Con todo, 17.837 trabajadores siguen buscando una ocupación en la comunidad por sectores. Esta reducción del paro estuvo capitaneada por servicios seguida de industria. Al lado contrario, se situaron agricultura y construcción que, lejos de crear empleo, lo destruyeron. Y hoy el Partido Popular ha querido mostrar su más absoluto rechazo a la que considera como macroestructura del gobierno de La Rioja en cuanto a altos cargos y asesores, una macroestructura con un gasto que califican de indecente y a la que calculan un sobrecoste cercano a los 4 millones de euros con respecto al anterior ejecutivo de Ceniceros. El gobierno socialista y comunista de Andréu dispone, a día de hoy, de más de 135 personas entre políticos y asesores. Eso significa que dispone de 41 personas más de las que tuvo el último gobierno del Partido Popular. Es decir, la señora Andréu tiene un gobierno carísimo, preside un gobierno carísimo, porque tiene un gobierno en el que hay más políticos, más asesores. Los asesores cobran mucho más de lo que cobraban en anteriores legislaturas y porque además crea chiringuitos para colocar a más amigos al margen de lo que es la estructura propia del gobierno. Una intervención de Carlos Cuevas que ha comenzado con un emotivo recuerdo para José Miguel Crespo. El alcalde de Villarta, Quintana, ha fallecido a los 69 años de edad tras una larga enfermedad, según ha comunicado el Partido Popular, formación en la que ocupaba la presidencia del Comité de Derechos y Garantías. Crespo, que desde 1987 fue revalidando en cada elección la alcaldía de la localidad riojana, también fue durante más de una década presidente de la Federación Riojana de Municipios. Contamos ahora que la Guardia Civil en la Rioja, en colaboración con la policía local de Arnedo, ha identificado a cuatro jóvenes de entre 15 y 16 años como los presuntos autores de los incendios intencionados en dos contenedores de residuos urbanos en la localidad. Aunque no se produjeron daños personales, ni hubo necesidad de desalojar a los vecinos de los edificios próximos, sí causaron cierta alarma entre los residentes, debido principalmente a las llamas y a la gran masa de humo. Y continúa la búsqueda de Javier Ortega Abad, el joven de 31 años desaparecido en Entrena desde la noche del pasado jueves. El dispositivo organizado por la Guardia Civil cuenta con la participación de unidades de los servicios de seguridad ciudadana y con perros especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como con la unidad de helicópteros con base en Laguncillo. El dispositivo se ha desplegado por la falda norte de la Sierra de Moncalvillo, el Valle de Liregua y los extrarradios de Entrena. Fue su pareja la que denunció su desaparición después de que no regresara a casa el pasado jueves. Vamos ahora a Logroño, donde hoy hemos visitado el yacimiento arqueológico de Balbuena. La previsión es que abra al público a principios de septiembre y que haya visitas conjuntas en el cubo del Rebellín. Las obras de restauración de la primera fase cuentan con una inversión cercana a los 120.000 euros. Así luce a día de hoy el yacimiento de Balbuena. En las últimas semanas se han dado pasos importantes en la restauración de este espacio, que supone un recorrido por la historia de Logroño desde el siglo XII. Se le ha dotado de una nueva puerta principal, mejorado el firme del camino y creado una plataforma de madera para el acceso al interior de la iglesia, así como tres nuevos puntos de observación. El proyecto lo que incluía era la rehabilitación del camino y sobre todo que podríamos ir un poquito más allá y poder andar en la iglesia. En este caso esa iglesia, sobre todo que es del siglo XVI, que es la más grande, y que fue restaurada con el taller de cantería y del cual se conservan unos pequeños retazos del siglo XII y XIII con esa cabecera y esas tumbas. En la visita al yacimiento ha participado parte del equipo de arqueólogos que supervisa este proyecto. El convento está como ruina arqueológica intacta, las murallas del siglo XIX están intactas, los campos de siglo XII, los altomedievales también, todos los niveles arqueológicos de las sucesivas ocupaciones que ha tenido este lugar se conservan muy bien y son un excelente objeto de estudio arqueológico de gran potencialidad divulgativa. El objetivo es abrir el yacimiento a principios de septiembre mediante un programa de visitas relacionadas con el Cubo del Rebellín. Volver a poner en valor que sea un elemento que sirva como elemento educativo para nuestros niños y nuestras niñas y futuras generaciones y también como elemento motor de promoción de lo que es la ciudad. Con una inversión global de 120.000 euros, este recinto visibilizará el potencial arqueológico de Logroño, nuestro pasado y nuestra cultura. Que te llame el Logroñés es un honor, un equipo histórico y que lleva haciendo las cosas muy bien. Y para mí es un salto importantísimo en lo personal que acojo con muchísima motivación y sobre todo, como dice mi compañero, de somos jugadores jóvenes, seguir creciendo e intentar devolver la confianza que esta directiva ha puesto nosotros. Con ganas de devolverle la confianza a la Unión Deportiva Logroñés. Así se mostraba esta mañana Simón Miralles en su presentación como nuevo jugador blanquerrojo. El portero llega procedente del Numancia y se convierte de momento en el único guardameta del conjunto capitalino. Miralles firma por una temporada hasta junio de 2022. Junto a él ha sido presentado también David Ramos, el malagueño que firma también hasta junio de 2022. Está llamado a ser uno de los hombres más importantes en el medio campo de Mere Hermoso. Ambos jugadores desean arrancar cuanto antes el reto de la primera federación y devolver al equipo la segunda división. La Unión Deportiva Logroñés sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada. Los de Mere Hermoso empiezan a ser reconocibles y ya cuentan con 15 jugadores en el primer equipo. Dos de los últimos en llegar han sido David Ramos y Chimo Miralles, que han sido presentados esta mañana. Este último está deseando que la afición vuelva a las gaunas esta temporada. Al final el fútbol es la afición, es la gente que lo sigue y somos afortunados de jugar a un deporte que he seguido por mucha gente, especialmente en este club en el que la afición juega un papel importante. Ojalá que podamos contar con ellos todas las jornadas. Mientras que Chimo es el único portero de momento, Ramos deberá ganarse un puesto desde el inicio. El malagueño espera poder convencer a Mere Hermoso con su trabajo. Somos un equipo y eso tendrá que decidir mixte. Y bueno, uno quiere hacer lo mejor posible y jugar los más a un minuto. Pero como te digo, lo mío es trabajar y eso ya es decisión de la entrada. La UDL arrancará la nueva primera federación el próximo 29 de agosto. Con ocho fichas aún libres, el equipo blanco y rojo tiene menos de un mes para cubrir los puestos vacantes si quiere empezar la competición con todos sus integrantes. Y el nuevo Dux Logroño realizó ayer su primer entrenamiento de esta pretemporada. Con solo 16 jugadoras, Héctor Blanco comienza a preparar la nueva temporada del equipo. El entrenador regresa dos años después con el objetivo de volver a ascender al equipo. Comienza una nueva era para el renombrado Dux Logroño. El EDF, Sistoria y las Riojanas ya se preparan para la Liga Reto Iberdrola. Héctor Blanco, el entrenador que consiguió ascenderlas a la Liga Iberdrola hace dos años, regresa con el objetivo de repetir hazaña. Bueno, nosotros todo el mundo sabe que nuestro objetivo es intentar ascender. Pero bueno, eso luego nos lo va a marcar también el campo. Está claro que si miramos a largo tiene que ser el ascenso, pero bueno, también la experiencia nos dice que no podemos mirar a largo plazo, sino corto. Y tenemos que ir sacando objetivos cortos, ponernos otros objetivos poco a poco, mes a mes, semana a semana, para conseguir luego el premio gordo. Para este nuevo reto, el conjunto vinotinto se ha reforzado y mucho. De las 16 jugadoras con las que cuentan actualmente, 8 son nuevas. Es un proyecto nuevo, con gente nueva. Es verdad que partimos de 8 renovaciones del año pasado, pero la verdad que con mucho entusiasmo la gente, como te digo, la nueva sobre todo. Y bueno, esperando un poquito también a más gente que por tema de sus países, por tema COVID y viajes, pues todavía no pueden incorporarse. El Dux arrancará la temporada el próximo 5 de septiembre. Y la suerte ha deparado que la competición se inicia con un derbi riojano. Las de Héctor Blanco se verán las caras con el recién ascendido Pradejón en la primera jornada de Liga. Sabemos cómo es, han sido siempre esa tónica el Pradejón. Y bueno, sabemos que están muy ilusionadas, nosotros también. Y bueno, sabemos que va a ser muy complicado y que están trabajando muy bien, han hecho muy buenos fichajes y bueno, veremos a ver luego el campo lo que depara. El Dux tendrá tres amistosos para prepararse antes de afrontar la Liga Reto Iberdrola. El equipo tendrá por delante 30 jornadas de competición que decidirán si finalmente son capaces de regresar a la primera división femenina. Esto no es solo un vehículo. Es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Ciclista. La Casa de las Ciencias de Logroño nos permite disfrutar del verano de una forma diferente. Así hoy, por ejemplo, hemos asistido al taller Sorpresas con el Agua, una actividad que se ha desarrollado al aire libre y que ha permitido acercar la ciencia al público familiar. Vamos a llenar el bote de agua. Voy a ponerle nuestra supertapa. Voy a utilizar un trozo de cartulina. No, no es magia, sino ciencia. La giro y ¿qué pasa? Así lo han descubierto hoy estos pequeños en el taller Sorpresas con el Agua. Patricia ha sido la primera voluntaria en salir a comprobar por ella misma que el agua flota. Se ha hecho flotar el agua y ha sido superguay. Aunque al final se ha caído un poquito porque, claro, el papel tampoco es que haga magia del todo. Pensaba que se iba a caer. Porque tenía agujeritos. Al hacer eso, si se cae no tiene sentido. Ha tomado el relevo Mateo, que ha atravesado esta bolsa llena de agua con lápices. Ha pasado. ¿Y qué ocurre conforme los vamos sacando? Ya veis que en el momento que lo quitamos, el polímero tiende a cerrarse. Pero con un agujero de envergadura, pues no lo consigue. Una actividad al aire libre en la Casa de las Ciencias que cuenta con una amplia oferta este verano dentro del programa Bajo el Cielo de Logroño. Ya sabéis que Bajo el Cielo de Logroño es un programa que hace muchas actividades. No solamente actividades de arte o de literatura, sino también de cultura científica. La Casa de las Ciencias es uno de estos tesoros que hay en la ciudad y que permite esa divulgación científica. Para participar es necesario apuntarse previamente. Y es que, como dicen los niños, Logroño en verano es mucho más que piscinas. Porque el verano no es solo mojarse e ir a la piscina. Puedes hacer más cosas y es muy chulo. Y esto es todo por nuestra parte. Pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.